Víctor Janeiro y Beatriz Trapote son todo un ejemplo de emprendedores y han apostado por un nuevo negocio. Con los tiempos que corren el trabajo nunca es seguro y pese a tener sus carreras bastante bien dirigidas, Víctor y Beatriz han decidido convertirse en empresarios por si las moscas. Por ello han abierto un centro dedicado al cuidado de las uñas. Pues mira, teníamos muchas ganas, Víctor y yo, de montar nuestro negocio, de, bueno, pues también ofrecerle al público, ¿no? Un buen servicio y que mejor que de estética. Digo yo que un buen ejemplo de belleza, el matador aquí lo tenemos, así que... Para belleza ya está bien. Y así he dicho, pues mira, ¿por qué no nuestro espacio de manicura, de pedicura, ahora que se acerca Semana Santa, veranito? Y yo creo que está en auge, ¿no? El negocio de las uñas, pintaditas y además con estilo, con diseño. Víctor compagina su trabajo como torero con su participación en el programa Mira Quién Salta, como también lo hace Beatriz. Pero no son los únicos de la familia, ya que su hermano Jesulín participa en Splash. No te creas, lo único consejo que cuando nos llamábamos era preguntar, ¿qué te duele? ¿Qué te duele a ti y qué te duele a mí? O sea, que imagínate, o sea, es tan fuerte y te hace tantos años que nos preguntábamos de qué es donde te duele. Ahora la pareja abre este nuevo negocio situado en un centro comercial de Madrid, en una inauguración a la que acudieron otros famosos para darle su apoyo en este día tan importante. ¡Gracias!